Según la sesión ordinaria de la Comisión Edilice de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal, siendo las 11 horas con 13 minutos del día martes 16 de noviembre del año 2021, en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado en calle Hidalgo número 21, se reunieron los presentes, la regidora presidenta de la Comisión de Espectáculos Públicos y Crónicas Municipales, la licenciada Dulce Germán García Venegas, el regidor Manuel Nájera, que les comento se disculpó, el regidor José Amado Rodríguez Garza y el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar, los anteriores como vocales de la Comisión Edilicia en mención. Con el objetivo de celebrar la segunda sesión de la Comisión Edilicia bajo las siguientes cláusulas. El orden del día, en su punto número 1, la lista de asistencia y verificación, la declaración del coro legal, el punto número 2, la lectura y en su caso la aprobación del orden del día, en su punto número 3, la lectura y en su caso la aprobación del acta anterior, en su punto número 4, la presentación del programa de trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónicas Municipales 2021-2024, el punto número 5, asuntos varios, y el punto número 6, la fecha de la celebración de la próxima sesión y la clausura de la misma. Buenos días señores regidores, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y de conformidad con lo señalado en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Dicho lo anterior, solicito al Secretario Técnico de la Comisión pasar lista de asistencia en efecto de edificar el coro legal. Dicho lo anterior y de conformidad en lo establecido en el artículo 51 del reglamento, interno de las sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara coro legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y los trabajos que en esta sesión se realizan, siendo las 11 con 16 minutos del día 16 de noviembre del 2021. Continúa el Secretario Técnico, por favor. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del orden del día, que da lista de asistencia, verificación y declaración del coro, lectura y en su caso aprobación del orden del día, lectura y en su caso aprobación del acto anterior, cuatro presentación del programa de trabajo de la comisión y seis fechas de la celebración de la próxima sesión y cláusula de la sesión. Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, favor de manifestarlo levantando la mano. Le informo, Presidenta, el punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe con el orden del día, Secretario. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la primera sesión de instalación con fecha 13 de octubre del 2021. Los que estén por la afirmativa, por favor manifestarlo alzando la mano. Presidenta, le informo que el punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe con el orden del día, por favor, Secretario. El punto 4 del orden del día es la presentación del programa de trabajo de la Comisión de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal para el periodo de la Administración 2021-2024. Secretario Técnico, le solicito informe a los compañeros la propuesta del Plan Anual de Trabajo de la Comisión de Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónicas Municipales. Les quiero hacer un comentario con respecto a lo que les vamos a presentar el día de hoy. Estamos manejando como a grosso modo lo que vamos a manejar ya básicamente para lo que resta del mes de noviembre y diciembre. Ahí lo estamos adecuando como de una manera muy general. ¿Qué pretendemos? En la próxima sesión, en la que tengamos el mes próximo, el de diciembre, les vamos a presentar ya de manera muy puntual cuáles van a ser como las iniciativas para dar arranque a partir del 1 de enero. Esto derivado de que todavía nos tienen como que muy atados por la cuestión de pandemia y no nos terminan de definir bien cuáles son las que nos van a aprobar o no con respecto a las actividades cívicas. Entonces, si me permití yo, Secretario. ¿Quedan como tentativas nada más? Sí, hay algunas que tienen como tentativas, pero como de todas maneras se lleva muy de la mano con el asunto de cultura y el asunto de educación, estamos también esperando a que los directores nos presenten su plan de trabajo para ver cómo lo podamos empatar y aunarle las propuestas que nosotros ya traemos. Sí, bueno, comentarles. El programa de trabajo se estuvo haciendo una revisión y si bien es cierto en el reglamento de gobierno y en el reglamento del funcionamiento para decisiones y comisiones, no te maneja como que lo tengas que presentar como tal. La ley de transparencia sí te lo maneja, o sea que tenemos que presentar. Incluso hicimos una revisión en la página oficial de aquí del municipio y ya viene como que el plan de trabajo de cada regidor y demás. Entonces, este plan de trabajo, este programa, este es para la administración, como dice la regidora, como muy a grosso modo. Y lo que estamos planteando con ella es que ya que nos presenten los directores y nosotros podamos empatar las ideas que trae la regidora, vamos a presentar un manual, es decir, este sería como el programa general y ya en la siguiente sesión vamos a presentar el que sería para el trabajo del 2022. Entonces, bueno, para no hacerlo como muy tedioso y leer voy a ver a... No sé, quería hacer una intervención. Sí, claro. Lo que pasa es que para el 20 de noviembre no se tengan planeado algo porque sí hay que preparar la festividad. Sí, lo único que se tiene aprobado hasta el momento es honores a la bandera. El día 20, de hecho, yo creo que ya están próximos a enviarles la invitación, nada más que esa sí viene de parte de la Dirección de Cultura, ellos son los que nos convocan. Es lo único... de educación, perdón. Es la única que tienen ahorita aprobada. Con respecto al desfile, pues no dieron luz verde. Entonces, sí... ¿No se va a hacer? No, no se va a hacer. El desfile no se va a hacer. El plan general, digo, lo entiendo que el plan general es para aprobar desde este momento el plan general y se irán haciendo, aprobando adecuaciones conforme vayan autorizándoles más, ¿no? Sí. ¿Nos hará llegar algo el plan general? Sí, de hecho, ahorita nada más lo imprimimos así en hoja simple, pero lo ideal es que ahorita se les va a hacer llegar también ya en hoja membretada y como tal para que también ustedes lo tengan y que... Sí, para que con el requisito de transparencia que quede aprobado en lo general y se puedan hacer las modificaciones conforme se vayan aprobando. Muy bien. Es correcto. De acuerdo, presidente. Pues voy a omitir la fundamentación. Digo, ahorita creo que traemos por aquí uno para que lo vayan como checando más o menos cuál sería la proyección que le estamos dando y me pasaría a lo que serían los objetivos específicos. El objetivo específico número uno es dar trámite y resolver puntualmente los asuntos turnados a la Comisión de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal. Dos, proponer al ayuntamiento las resoluciones políticas y lineamientos generales que deban adoptarse para mejorar la reglamentación en materia de espectáculos públicos que se realicen en el municipio, toda vez que algunos de estos ordenamientos requieren actualizarse. Lo anterior debido a que algunos de estos señalan autoridades o dependencias que actualmente ya no están contempladas en las nuevas estructuras de las dependencias competentes, para tales efectos se propone la revisión puntual de los siguientes ordenamientos. El reglamento para los espectáculos, mismo que data del año 1996, es lo que estuvimos revisando, ahí sí me permiten hacer una intervención, si hay cuestiones muy puntuales que tenemos que modificar por la misma situación que se está viviendo de la pandemia, obviamente el reglamento que se tiene es de 1900, está completamente, entonces se tiene que armonizar a lo actual y también les estaremos informando de qué sería. Sí, yo creo que vamos a hacer alguna revisión y ya la trabajamos como propuesta y todo para irlo agilizando las propuestas que hacemos y darles a sus asesores también la opción de que ellos lo revisen. Que los asesores se reúnen a las veces que se han realizado en cuenta. Vamos a hacer mesas de trabajo y también las disposiciones administrativas sobre los protocolos de actuación policial en los eventos masivos. Aquí sí me gustaría mencionar que también revisamos la ley de ingresos y tiene un apartado que es por concepto de impuesto de espectáculos públicos y era 186.230 pesos más o menos lo que el municipio capta. Entonces también queremos ver como la forma en la que se cobra, porque la propia ley de Hacienda temaca el impuesto sobre qué espectáculos es y demás y no se desconoce si hay un padrón que es lo que pedimos de cuáles son los espectáculos que se están llevando en el municipio y cuáles son los ingresos como para poderlo, porque la verdad es poco. Digo, no es que se hagan muchos espectáculos, pero habrá que ver también. Que se hacen cada ocho días y no nos damos cuenta. Sí, sí, exactamente. Aparte hay una cuestión, bueno, no entra en espectáculos, pero sí, por ejemplo, se cierra de las calles, ver cómo lo podríamos trabajar ahí ese tema, porque sí se cierran para espectáculos no públicos, pero sí privados. Entonces, sacar ese tema también con reglamento. De usos y costumbres que tienen. Yo veo brincolines en todas las calles, todos los sábados y domingos, y pues ya tienes que dar la vuelta a la manzana. Sí, sí, sí. Y ahí como que no entran. Entonces, hay veces que sí son espectáculos públicos y no nos damos cuenta. Sí, sí, sí. En los templos, en todas esas partes sí hay espectáculos públicos. Y sobre todo para saber qué parámetros se tiene para definir cuál es el monto que se les está cobrando, ¿no? Que no se haga amor. Hay que revisar también las arcas, cómo es que se está recaudando, porque sí, si a mi compadre le perdono el hecho de que haga sus bailes ahí en el Ienso Charro y no entra nada a las arcas, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que hay que revisar bien todos esos temas, porque sí es una manera de recaudar también. Sí, sí, sí. Y si es ganar, ganar, no ganan todos, nosotros también como ayuntamiento, porque al final de cuentas sí les llevamos servicios médicos, si les llevamos policía municipal y no entrar a las arcas municipales, yo creo que sí, sería bueno revisar ese tema. Sí, es correcto, es la intención principal. Bueno, siguiendo, el punto número tres es fomentar desde el ámbito de la competencia de esta comisión la participación en las festividades cívicas, promoviendo en todo momento el respeto y reconocimiento a quienes dieron sus vidas por los mexicanos y tuvimos libertad, derechos y obligaciones para vivir en paz y armonía. El cuatro es solicitar a las direcciones de educación y cultura del municipio los programas anuales de trabajo que habrán de realizar, vigilando en todo momento que se den a conocer los hechos históricos más sobresalientes de nuestro país y municipio, así como sus personajes. El cinco, cumplir con las obligaciones de la comisión de licea de festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal, en materia de transparencia y acceso a la información. Y me pasaría a las estrategias. Con la intención de lograr los objetivos planteados, se han diseñado las estrategias que deberán conformar la agenda de trabajo de conformidad a lo siguiente. Uno, sesionar de manera ordenada por lo menos una vez al mes y semanalmente las veces que sean necesarias para cumplir puntualmente con las atribuciones inherentes de esta comisión. Uno, tres, recibir, analizar, estudiar y discutir, dictaminar puntualmente los asuntos que sean turnados a la comisión de licea de festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal. Tres, proponer al pleno del ayuntamiento las modificaciones y actualizaciones necesarias por lo que vea el reglamento de espectáculo. Cuatro, analizar y aprobar planes y programas de trabajo de las direcciones de cultura y educación en materia de crónica municipal y festividades cívicas. Cinco, impulsar entre los diversos sectores de la población del municipio de Tonalá, Jalisco, principalmente entre los niños y jóvenes, la cultura y civilidad. Seis, implementar mecanismos de difusión de las acciones de la comisión de licea de festividades cívicas, espectáculos públicos y crónica municipal. Esos serían como los, a grosso modo, los puntos que se tienen como estrategia. Sí, claro. No iguales, pero empatados un poco con lo que proponía el director de cultura y de educación. Entonces, por eso es que primero los queremos como empatar y una vez que los tengamos, ya presentárselos a ustedes, que sería sobre lo que se trabajaría el próximo año. Entonces, es por eso que ahorita no lo tenemos como tal, pero eso sería más o menos la forma en la que se trabajaría para lo que viene para la administración. Inclusive, muchos de esos proyectos los pudiésemos empatar a lo que traíamos pensado sin duplicar, pues ahora sí que recursos. ¿Por qué? Porque muchos de los que traen a lo mejor vienen tocando como temas culturales. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el de un teatro itinerante que tenían pensado llevar a las escuelas. Entonces, ahí lo que proponemos nosotros es agregarle cápsulas que sean muy específicas de situaciones cívicas o crónicas del municipio, para que se puedan obviar tiempos y también cubrir los requerimientos de la comisión como tal. Porque al final de cuentas se hace un trabajo doble. ¿Y qué es? ¿Justicia Municipal? ¿Quién hacía esos eventos? La verdad, desconozco. Ahorita los están proponiendo la Dirección de Educación y la Dirección de Cultura. Y creo que ya fue la semana pasada, por lo que me comentó el director de Cultura, él trae una compañía como de teatro y ya lo están llevando a las escuelas. Entonces, le dije que nos hiciera como muy puntual la información. Dijo que eran leyendas del municipio la que él trae. Pero creo que también falta un poco la cuestión cívica. Que le decía yo a la regidora que no solamente es como las fechas como tal. El civismo como tal es todo lo que implica en los derechos, la constitución, los derechos humanos. Hay como muchos temas como para poderlo abordar. Entonces, como ellos ya traen el programa, pues más bien, como decía la regidora, poder ver que se alterne y se puedan incluir temas en ese sentido. Hace falta coordinación entre las direcciones, porque hay muchas direcciones que hacen casi lo mismo. Y se evitaría hacer gastos tanto de personal como económicos. Porque el personal puede hacer lo mismo o gastar una sola persona de cada área para hacer un mismo objetivo. No que se llevan todos los de un área y luego también se llevan los de la otra para hacer lo mismo y así. Entonces, estamos desgastando el personal para hacer una misma cosa. Cuando podemos coordinarnos todos y hacer lo mismo con menos gente, menos tiempo, ya va a tener más. Sí, más por el espíritu de la comisión, pues de alguna u otra manera sí va completamente ligado a educación y a cultura. Entonces, es por eso que se quiso trabajar de esa manera. Sí, Presidenta. Yo quisiera, en las estrategias, quizás agregar un poco en el tema de la difusión y la estrategia de comunicación respecto a las festividades de Don Alá. Creo que las festividades que tenemos en el municipio son muchas, de diferentes, cada una de las diferentes comunidades tiene su celebración religiosa, cultural, pero muy tradicionales. Creo que tendríamos que, quizás, agregarle a las estrategias el tener una, inclusive una plataforma a la mejor de comunicación, no sé si sea a través de alguna página, donde podamos tener la difusión de todas las festividades que hay, el Santo Santiago, las cruces, donde ya, donde a través de la comisión y quizás tengan que ser en coordinación, digo, no quizás tengan que ser en coordinación con cultura y con turismo, pero una forma de atraer al turismo a la gente de otras poblaciones o algo, es dándoles difusión. La verdad es que tenemos muchísimas festividades durante todo el año, entonces que a lo mejor se pudiera hacer una estrategia de comunicación para crear invitaciones, crear infografías e invitaciones donde le estemos dando difusión a todas las tradiciones culturales que tenemos en el municipio. Creo que eso sería muy importante y si no es a través de la página del mismo ayuntamiento que pudiera darse, a lo mejor hacer una plataforma especial para eso, alguna página, una fanpage para poder, que sea así, festividades de Tonalá, donde podamos darle promoción a todas las fiestas que tenemos durante el año, hacer invitaciones a los turistas y todo lo que venga, porque la verdad es que sí hay muchísima cultura. Creo que la comisión en el tema de festividades da muchísimo para tener información, creatividad de cómo invitarlos, imágenes, infografías, fotografías de todo lo que se hace durante el año. Acabamos de pasar, por ejemplo, la festividad del Día de Muertos, que creo que es grandiosa en relación a otros municipios, que creo que aquí se hace de muy buena manera. Y creo que hace falta una plataforma específica para darle difusión. Y lo que usted dice, que podamos, tipo calendario, estarlas anunciando, ¿no? Ya ahí viene el día 3 de mayo, ya ahí viene el día 25 de julio, ¿no? Santiago, o sea, tenemos un montón de festividades que la verdad son muy ricas en cultura y que podríamos promoverlas a través de alguna plataforma que manejara la comisión. Es una excelente iniciativa, regidor, se lo agradezco. Igual lo tomaremos en cuenta, porque como lo menciona, por ejemplo, tenemos el buen temporal, que poca gente lo conoce y son tapetes que vienen desde otros lados del mundo a verlos y a lo mejor la misma gente del municipio no está enterada de qué fechas ni dónde se hace. Entonces sí, lo tomaremos en cuenta. Decía que estoy de acuerdo con el regidor. Incluso sería muy bueno coordinarnos con turismo y cuidar los eventos para que dejen de ser tradiciones del barrio. sino que sean tradiciones a nivel Jalisco, lo que tú comentabas, darle el auge que se necesita y quiero que sepan que eso nos dejaría incluso muy buenos dividendos, ¿sí? Aparte de cambiarle la imagen a Tonalá ante el Estado de Jalisco o ante el nivel nacional, aparte nos dejaría buenos dividendos económicos. Porque el traer gente que venga a un lugar donde hay una tradición que mucha gente desconoce, por ejemplo, los trastuanes en Zapopo, mucha gente no los conoce. A estas alturas mucha gente no los conoce, pero porque la tradición ha estado mal cuidada o demasiado conservada. Está muy de aquí, pero no la externa. Entonces yo creo que es una muy buena tradición para sacarla a que la conozca incluso el mundo entero. Porque es una muy buena tradición, sí. Si se dan cuenta, en países de Europa hay tradiciones muy pequeñitas que las hacen famosísimas. Como la patronada, no es la gran cosa, no sé si ya que usted haya sabido. No es la gran cosa, además es un toro que sacas y empiezas a perseguir gente. Y está a nivel mundial. Y aquí los trastuanes pueden estar a ese nivel. Si nos ponemos vivos, puede estar a ese nivel. Entonces sí es importante rescatar esas tradiciones, ponerlas en la cúspide, pero cuidarlas. Porque sí, lo que sí he notado es que se han hecho tradiciones de barrio, borracheras y despapalle y medio, pero lo podemos cambiar. Podemos cuidar el tema para que salga un poquito más cuidado, más protegido, más para los ojos de afuera. Y de verdad que sí nos dejaríamos buenos de vivienda. Yo sí estoy de acuerdo con el rendedor de que pudiéramos coordinarnos con turismo y sacar buenos temas. Podría sacar un excelente tema de eso. No, cuenten con ello. Les agradecemos de sobremanera los puntos de vista. Los tomaremos en cuenta para en la próxima sesión también ya agregarlos en forma al proyecto que se tenga para el próximo año. Y también creo que, como lo mencionan, es muy importante porque nos va a orillar a que como ayuntamiento generemos también las condiciones de infraestructura porque se necesita desde estacionamiento, movilidad. Son muchas situaciones que envuelven a cada una de las festividades. Podemos marcar la diferencia entre administraciones y administraciones. Hay que cambiarle todo esto. Ya dejemos de ser una administración de rancho. Vamos haciendo las cosas bien. De manera muy profesional. Podemos hacerlo bien. Somos parte de la zona metropolitana y nos tienen abandonados porque no le damos auge a lo que tenemos y tenemos mucho. Somos ricos en tradiciones y eso lo podemos explotar muy bien. Cada uno de los poblados tiene su tradición propia, su día de fiesta. Y creo que eso no lo explotamos. Conocido plenamente lo que dice el regidor. Además, las notas negativas sobresalen siempre en las redes de comunicación. Que ya dejaron a una persona balaseada o herida o fallecida en el municipio. Creo que si pudiéramos tener ya una plataforma donde promocionáramos la fiesta del Rosario, de Salafitán, de Puente Grande, de Tololoclán, de Coyula, y todo lo que pudiéramos la promoción. Y además de todas las festividades que hay en esas mismas poblaciones. Porque durante todo el año, así como aquí en Cabecera, tienen cosas que celebran. Sí, muchísimas gracias. Mazamitla, por ejemplo, no tiene nada más que su clima. Y lleno cada día. Y no han sabido explotar, de verdad. Nosotros tenemos muchísimas tradiciones, pero no están explotadas. Ven el ejemplo de Mazamitla. Y es pueblo mágico. Tlaquepaque tampoco tiene nada. Sus artesanías, pero muchas se las llevaban de aquí para allá. Y ahorita ya está muy arriba de nosotros. Porque aquí no se sabe explotar. Y digo, agregando un poquito... Un corazón de envidia. Le damos un poquito, Presidenta, el tema de lo que comentabas, que ya por ahí se va a hacer el tema de, no sé si el 20 de noviembre, ¿verdad? Creo que las festividades cívicas también podremos entrarle con un poquito más de fuerza. Creo que sí, cuente con todo nuestro respaldo para apoyar. Que el ayuntamiento le entre, pues, ¿no? O sea, teníamos un cero de la reina con la bandera más grande del país, ¿no? Creo que las festividades cívicas deberían entrarle también a hacer actos cívicos. Que si bien no es un tema que resuelve las necesidades de fondo del municipio ni de los habitantes del municipio, pero creo que sí podemos ser ejemplo de festividades cívicas, ¿no? Porque en todas las celebraciones que se hacen, en conmemoraciones, como lo dijo el plan de trabajo, lo dice el plan de trabajo, de fechas que son importantes para el país y para el municipio, ¿no? De héroes o de próceres que dejaron, ¿no? Heroínas que dejaron huella y que a veces no se celebran, pues, se pasan muy desapercibidos en el municipio. No, sí, cuente con ello, lo estaremos. Sí, yo creo que nada más ahí hacer una pequeña intervención en el sentido de que, por ejemplo, yo he visto que incluso en la propia comunicación interna que hay en las dependencias o hacia los regidores, pues, nadie sabe en realidad cuáles son los eventos y son tres días antes de los que se están, o te hablan, o ya viste que alguien fue y tú dices, pues, ¿a nadie le enteraron, no? Entonces, yo creo que vamos a generar en cumplimiento lo que ustedes nos señalan, alguna mesa de trabajo con la dirección de comunicación, o sea, también como para ver cuál es la forma, porque, lo digo esto porque en la reunión que se tuvo en la Comisión de Educación, el director mencionaba que le pedimos que cuáles eran las festividades cívicas donde mandó un calendario y le decía yo, pero ¿cuáles se van a llevar? ¿cuál es la dinámica? Porque no tenían como, pues, nada más la pura fecha, ¿no? Las fechas. Dicen, no, es que eso está sujeto a que lo autoricen si se van a llevar a cabo. Digo, por cuestiones de pandemia me queda claro que, pues, es una situación complicada, pero sí se debería tener, yo creo que ya para el siguiente año, si bien es cierto, a lo mejor no con el cúmulo de personas, pero por lo menos ya alguna dinámica de qué se va, la forma en la que se va a realizar. Y, bueno, pues, creo que no quedaba como claro porque ellos decían, los de comunicación decían que le tocaba a la comisión de, digo, a la dirección de educación, ellos decían que están sujetos a lo que dice comunicación, entonces había ahí como... Era como un aventarse la bolita, pues, entonces decidimos también no mover mucho también por la situación de que es como el primer evento y dar como el voto de confianza o la buena fe, pues, de que se lleve a cabo este, pero pues ya en forma tomarlo como se tiene que hacer y tener ya muy en específico qué es lo que se va a realizar. Creo que esta comisión es muy importante en este sentido porque si nos damos cuenta desde aquí se podrían hacer las festividades de manera ordenada, haciendo comités de organización y demás, y dejemos que esto cambie, o más bien que propiciernos que cambie y dejen de ser eso, eventos de barrio y que sean de veras organizados, que haya comité, que ya tenga las fechas, cuándo inicia, cuándo termina, cuándo se preparan, que hagan un simulacro, etc., para que salgan las cosas bien, como lo hacen en los lugares que viven de eso. Hay muchos lugares que viven de sus tradiciones y tienen todo bien organizado. Aquí en San Martín, Santa Cruz, ¿cuándo es el evento de Vía Crucis? San Martín de la Fuera. San Martín, ¿verdad? Todo ya está planeado desde un día antes, se termina hoy, mañana empiezan a trabajar. Así debería de ser aquí también nuestras tradiciones, para que de verdad den fruto, tienen que ser organizadas y no están organizadas. Hay por ahí un comité de tastoanes, se juntan, pero se juntan para pistear y ese tipo de cosas, pero no para organizar, o sea, nada más se juntan como el barrio. Y apúntate tú y a ver quién aguanta más chicotazos. Yo creo que no va por ahí, lo tenemos que organizar y ahí tenemos que meter nosotros las manos. Y de verdad esto cambiaría, cambiaría para bien. Sí, involucrarnos, ¿no? En todos esos temas. Pues si gustan, regidores, nada más se haría la adecuación en cuanto a lo que proponen de lo de la estrategia y difusión. Y si quieren, para poderlo aprobar, se aprobaría como en lo general y con las adecuaciones que vayan siendo. Para que lo sometan a votación, agregamos el punto que comentaba el regidor Juan Carlos. Y ya en el siguiente presentamos ya el programa anual. No sé si estén así de acuerdo para que la regidora lo pueda someter a votación y aprobarlo. Bueno, entonces, compañeros regidores, les pregunto en este momento que me puedan afirmar si alguien tiene alguna observación. Y si no es ser así, levantar por favor la mano para aprobar el plan de trabajo. Presidenta, le informo que el punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Y me prometo continuar con el orden del día. Esas son dos varios. Compañeros regidores, les pregunto en este momento si alguien tiene algún asunto vario a tratar. No, no queremos que nos conmigo. Ahorita nos vamos al mercado. Mucho gusto. El regidor le informó que no hay asuntos varios a tratar. Ok. Secretario técnico, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 6, que es la fecha de celebración de la próxima reunión y clausura de la sesión. Ok. Para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo. Y no habiendo más asuntos a tratar, se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónicas Municipales, siendo las 11.44 del día 16 de noviembre del 2021. Encontrándose presentes la mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiado. Se da por concluida la presente sesión de instrucción. Y se les agradece a todos por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.